Ayer, comerciantes cortaron la calle Roca tras un desborde cloacal y varios reclamos a Arsa. Hoy, la empresa tapó el desborde, pero los vecinos aseguran que volverán los derrames de aguas servidas. Habían estado haciendo arreglos porque habían desbordado las cloacas y bueno, como había quedado todo al descubierto y se había secado la materia fecal, era una nube de polvo, de caca permanentemente y todo ese excremento lo inspirábamos, nos ensuciaba las mercaderías en el interior del comercio, perjudicaba el acceso de los transeúntes y bueno, es completamente insalubre, ya que las chicas de al lado tienen bebés, ella tiene a su sobrino, yo tengo a mi hijita y estábamos en contacto directo con toda esa materia fecal. Sí, estábamos esperando que venga el inspector para no sentir que todo lo que hicimos ayer fue para nada, pero bueno, no sé qué respuesta vamos a tener hoy. Están indignados, ¿no? Sí, porque laburamos un montón ayer y nos fuimos a la una del mediodía y a las cuatro y media cuando llegamos ya estaba otra vez todo así y no estaba bueno. Tras los reclamos de los comerciantes por la rotura del sistema cloacal desde la empresa, enviaron inspectores a controlar los trabajos. Las cañerías, todas obsoletas, rotas, por eso tenemos tanta mierda, los vecinos están todos quejándose a este tipo, el inspector me hizo abrir tres veces la de la cañería acá. Se cree que nosotros somos esclavos de ellos, que vengan a arreglar la red, tienen toda obsoleta la red de Cipolletti. En otro sector de la ciudad, en el barrio 2 de agosto, la situación es similar. Hoy quedaron bajo el agua y algunos vecinos se autoevacuaron. Bueno, nosotros tenemos un problema muy grave acá en el barrio 2 de agosto. El año pasado, en octubre del año pasado, yo vine avisando el problema que íbamos a tener a futuro y hoy por hoy lo estamos viendo. La realidad es que acá tenemos gente que está dentro del agua con sus casillas, tenemos una señora que es la señora Santurión, ha perdido el 100% de nuevo sus cosas. Se la abasteció anteriormente por la lluvia y ahora vamos a tener que abastecerla de nuevo porque esta señora perdió todo. ¿Cómo se inundó todo este lugar? Este lugar se inundó porque taparon las defensas que tenemos alrededor del barrio, todas las defensas las taparon acá adelante. Entonces, ¿qué pasó? El agua que viene de las chacras sobrantes, que los chacareros riegan, después les sobra el agua, hubo mucha lluvia, tienen humedad, y el agua la mandaron al desagüe. Mire, acá fue ayer a la tarde, como a las 2 por ahí, empezó poquito, poquito, poquito. Y hoy cuando fuimos al médico ya estaba el agua abajo. Pero llegamos y lo encontramos con la sorpresa que en vez de eso que los camiones están sacando, y está más arriba. Entonces se quiere decir que allá largan el agua, porque este es el problema que le decía, no sé, con la otra señora, ahí está, de que los vecinos no los queremos ni nosotros mismos, porque si es un desagüe, no lo podríamos haber tapado en ningún sentido, ¿cierto? Eso se soluciona, destapando todo, sacando todos los escombros que tiraron, destapando todo y dejando el pase libre, al aire libre. Que el desagüe esté limpio como corresponde, como lo teníamos antes, 12 años atrás, 13 años atrás no teníamos estos problemas, porque nosotros manteníamos el desagüe limpio. ¡Suscríbete al canal!